Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina. Hoy vengo a hacer un análisis reacción de lo que me transmite Víctor Soy con su banda Kino, con la canción Leyenda. Esto fue una sugerencia de un suscriptor, así que bueno, vamos a ver directo allá qué nos transmite Leyenda. ¡Allá vamos! Ya acá tengo la letra, como saben, voy a ir leyendo un poquito. Desde связок, в горле комом, теснится крик. Но настала пора, и тут уж кричи, не кричи. лишь потом кто-то долго не сможет забыть как шатаясь бойцы об траву вытирали мечи и как лопала крыльями чёрное племя орон как смеялось небо а потом прикусила язык и дрожала рука у того кто остался жив и внезапно вечность вдруг превратился в миг и горел погребальным костром закат и волками смотрели звёзды из облаков как разкину фруки лежали ушедшие ночи и как спали в павалку живые невиде снов и lo que entendí, mi opinión sobre la letra. A mí me parece que la canción leyenda es una reflexión sobre la muerte y el amor. Eso es lo que voy entendiendo hasta ahora. En el primer verso describe la sensación de tener un nudo en la garganta, lo cual sugiere que hay una emoción intensa y profunda que está tratando de expresar él. Ya en la segunda estrofa habla sobre una batalla y cómo los sobrevivientes nunca olvidarán el horror de la guerra. La imagen de los guerreros limpiando sus espadas sugiere que la violencia se ha resuelto, pero que el costo humano fue muy alto. Después ya en la tercera estrofa describe una puesta del sol ardiente y cómo las estrellas parecen mirar como lobos. También habla sobre los que se han ido hacia la noche y los que siguen vivos, durmiendo juntos, sin soñar nada. Esto sugiere que la vida es fugaz, pero el amor y la muerte son duraderos. Y después, en la última estrofa, ya afirma, ya afirma, no es una sugerencia. Que la vida es solamente una palabra y que solo hay amor y muerte. O sea que la canción sugiere que es importante vivir por la muerte y esperar por el amor. Hay una línea que me pareció muy interesante, que es ¿y quién va a cantar si todos van a dormir? Esa es una pregunta retórica, ¿no? Sobre quién contará la historia de los que han muerto. En general, la canción leyenda me parece que es como una reflexión poética. Ya sabemos que soy, era un gran poeta, ya lo venimos viendo. Y profundo, es muy profundo todo lo que leí hasta ahora, sobre temas de la muerte y del amor. Esto a nivel letra, ¿no? Lo que yo pude entender mientras escuchaba el sonido. Y en el sonido era una simple guitarra eléctrica sonando melancólicamente con su voz introspectiva, como digo yo. Aunque leí por ahí que él no hacía introspección cada vez que escribía, sino que simplemente hacía lo que le nacía. Escribía lo que le llegaba y escribía. No era que hacía un análisis de él mismo. Pero yo digo que su voz es introspectiva. Era como si de pronto él, cuando canta, parece que cantara todo para adentro. Y como es tan poético lo que escribe, siento que escribiera lo que está dentro de su corazón. Viniera de donde viniera, ¿no? Yo siento eso. Es la realidad que él estaba viviendo en ese momento. Nos tenemos que ubicar en una realidad soviética, en otro momento de la vida, donde, bueno, para mí es imposible ponerme en el lugar de él. Pero, bueno, trato de interpretar la letra viéndolo ahora desde un punto de vista más poético, un poco más introspectivo y no tan literal como lo hacía al principio, que también podía leerse, porque todo lo de Tzoy se puede leer solo literal y tener muy hermoso sentido, pero también tiene un gran sentido metafórico, como en muchas canciones rusas, donde si lo descubrís, abrís un cofre de sorpresas. Ahora seguimos escuchando la canción y espero que no se me haya nido. No, 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 no. LeGGse a dos Estoy de estar en cambio. Hablando. Hablando. Muy grave. ¿En lo sé? Mucho de la byla a tu pareja ahora. Muchos sentimientos. Se escucha orgullencia de fondo como ruido y latidos, pum pum pum, siempre termina con latidos, pum 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 pum, como si todo lo que él escribe nace de su corazón, pum pum pum. Pero antes había como un ruido a gente, a bullicio, no sé, no sé decirles ese ruido que amerita, la verdad que no, a tanto no llego, no sé si de hecho si interpreté bien las líneas, ustedes me dejarán en la cajita de descripción. Bueno, espero que les haya gustado y sobre todo la persona que me lo sugirió, que bueno, no noté el nombre, pero le mandamos un saludo grande desde Argentina para Rusia con una canción de una leyenda de Rusia. Como todos allá dicen, soy, vive y es una leyenda. Así que bueno, si les gustó la reacción, Tuki, por favor suscríbanse. Suscríbanse, miren que a mí me avisa YouTube que hay muy poca gente que está suscripta, que me ven siempre, pero no se suscriben. Y a mí si hay algo que me ayuda para crecer como canal, es la suscripción. Entonces, no les cuesta nada, es gratuito, totalmente gratuito, es solo un Tuki en suscripción y no les molesta más. Si no quieren saber más nada de mí, no aprieten la campanita. Si quieren saber cuándo subo más contenido, aprieten la campanita. Pero si no es solo un Tuki, me están ayudando para que yo pueda seguir subiendo contenido, sobre todo de Rusia, porque está totalmente desmonetizada Rusia. Así que bueno, dicho este, les mando un beso enorme, espero que les haya gustado todo, que sean felices, estén saludables y nos vemos en la próxima. Hasta luego, chao.